Aquí también hemos hecho maldades, hay una que la gente no olvida, ¿tú te acuerdas? La veis. Usted es dueño y señor. No, no, tranquilo, no te voy a hacer nada hoy, Jerry. Hoy vamos a recordarlo. No, usted es el que manda, no sé eso. Ok, vamos a recordar. Mi amigo, usted es mi equipo. Mira, Jerry, obviamente, ha venido aquí un sin número de veces y siempre que viene, pues, le preparamos algo a Jerry. Una vez que vino aquí el video que le voy a mostrar... No me digas patorrilla. No, no, patorrilla no, ni el bebé tampoco. No, usted era un guille como ahí, ya sabemos. Tenemos el de la bebida. Mira, resulta que estábamos hablando, él tenía un trabajo que estaba pegado en México en ese momento, había hecho una labor extraordinaria allá en México. Y entonces, pues, trajimos una tequila, pero ¿qué pasa? El primer trago que le ofrecemos a Jerry es agua y después la historia cambia. Vamos a ver esta imagen. Que trague eso para acá, por favor, porque vamos a celebrarlo como si estuviésemos en México. Vamos a celebrarlo como si estuviésemos en México, a los puros machos. ¿Qué cambios vienen en tu carrera? Bueno, esto... Estamos trabajando ahora es con la... Está bueno. Date lo que tú veas. Bueno, papá. Bien. Ese día era Halloween y habíamos hecho el show en blanco y negro. Obviamente, él se lo da hasta abajo porque es agua. Y yo soy catador de vino. O sea, para que coja un golosito ahí, con limón. Ahí yo vengo, le echo limón al vaso, obviamente sabiendo que Jerry no bebe. Pues si le meto limón, le voy a disfrazar el olor de tequila. O sea, que él pensara que el limón era lo que huelía así fuerte. El señor Cuto Soto, que fue el que trabajó conmigo desde un principio. También, este, estamos trabajando con Hugo Peña. Después el que escribió el tema, ya no sé el niño de aquel. Yo digo que se lo arregló. Para dar un toque, pues, diferente. Sí. Mucho limón, ¿verdad? Mucho, mucho. Mucho limón leche, obviamente. Ese es lo mío, ¿verdad? Y entonces... Ese es lo mío, dice él. Ay, hubo a pie. Mire que eso... Quiero ver la cara, la cara. Como toce, ¿ves como toce? Mira, mira como toce ahora, mira, avántese. Jerry, mira. Yo me tapo, yo me tapo porque Jerry estaba bien tompeado. Tenía como 17, 18 brazos. Acababa de salir del gimnasio y si me daba una galleta me iba a matar. No, no, yo me acuerdo a eso. Yo no soy banshee. Yo no soy banshee. ¡Ah, tira era! ¡Tira era! También está en mi equipo, de hecho. Oye, ya esta nueva producción sale mañana, como dijimos, y vas a estar presentándote en unas tiendas, en unas stores. Vamos a estar este próximo jueves en Redfield, si no me equivoco. En Kmart, Redfield. Seguimos a las 5 de la tarde y el viernes... En Sears, Plaza de las Américas. Plaza de las Américas. Qué bien, y de aquí sales a hacer Nueva York. Sí, a Nueva York. Todos los dos van a hacer a las 5 de la tarde. Seguimos después a Nueva York, vamos a hacer Boston, Philadelphia, Washington. Seguimos para West Coast, California, Texas. Seguimos con la Florida, luego México, para Argentina. Bueno, te vas a apretar con la parte del hielo. ¿Qué pasa, Twitter? Bueno, está, a ver, está amanecido. Está bien, ¿eh? Venimos a la corrida ayer. No quiero invitarte para la corrida. No, fue el guitarrño para allá molestar. Te me dijeron que le iban a aprender. Mira, mira, Jerry Rivera ha traído lo nuevo. Mira, en honor a Carlos Galdel. Esto es lo último de los muñequitos, ¿ok? Esto le falta algo. ¿Qué le falta? ¿Por qué te lo invitaste a mí para bailar o para hacer videos? ¿No se baila? Bueno, ven, yo bailo. Ay Dios mío. Si me gustan, así, bravo. Pero el tango. ¿Cómo es el tango? ¿Tú llevas o yo llevo? Como tú quieras, papi. Como tú quieras. Tú me llevas, pero vas para la cámara para que se vea ahí, entonces el tango, el tango tiene que pegar el cachete aquí, hay alguna música aquí, no hay música papá, porque tú no me dijiste que venía, la música, la música, ahí sí, mírate me saco, hay una parte que uno se encaja, hay una parte que uno se encaja, ¿Qué? 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 Tírame para atrás, ahí es. Por la cabeza de un noble potrillo, que pude la raya, la punta a llegar. ¿Vas a caer? Oye, tú puedes decir una cosa, ¿qué pasó ahí? Espérate, van a dar. Tú sabes que hubiese sido bueno, que además de bailar, tú hubieses sabido cantar y hubieses participado. Yo sé cantar. ¿Tango? Óyeme. Claro que yo sé cantar tango. Le estoy dando brilla a la jeva y se está poniendo fresca. Sí, no. Mira, no sé cantar tango. Está poniendo otra vida. Vamos a ver, ¿cómo tú cantas tango? Tango, un chivo. Yo tango y mantengo un chivo. ¿Por qué no se baila eso? ¿O sea un tango, mijo? Bueno, tango, un chivo. Pues báilalo. ¿Por qué no se baila eso? Mira, arranca por el carro. ¿Cómo que habla lo que quieras? Mira, está pintado un N. ¿Qué bochona? No.